Y ahora que un señor inversionista famoso, Moss, sí compró Twitter, ojalá y lo limpien, que lo limpien de la corrupción que hay ahí, de manipulación con bots, con robots, la compra de publicidad sin transparencia, que se acabe la manipulación y que no haya censura para tener medios de información, alternativos, y que todos tengamos posibilidad de comunicarnos. Pues muy bien, nos vemos mañana.